Hola, esta es la unidad 6, expresiones con deportes. ¿Conoces la expresión tener buen saque? Significa que una persona come mucho, que tiene siempre buen apetito. Esta expresión viene del mundo del deporte. El saque es la acción de sacar, y en el deporte se refiere a sacar la pelota desde la línea o punto de terreno del juego. Aunque no se sabe con certeza el origen de esta expresión, hay quien la relaciona con el hecho de que el jugador, que tiene buen saque de pelota, es quien domina el partido, quien tiene ventaja sobre su oponente. De la misma manera, quien tiene buen saque en la mesa es quien más come en relación con los demás, quien tiene ventaja sobre los otros. Yo tengo un saque increíble, ¿y tú tienes buen saque? Gracias.